Cococho es un personaje infantil que invita a niños y jóvenes al hábito de la lectura. Hablamos con su creador, un hombre de 57 años de edad, de profesión evanista. Orlando Gómez Díaz nació un primero de mayo en Galicia, con regimiento del municipio de Bugalagrande, en el Valle del Cauca. Carpintero de profesión, comerciante e inventor, desde niño empezó a crear cuentos, poesías e historias que le permitieron poco a poco sentir y conocer mejor cuanto lo rodeaba. Con su personaje Cococho, hoy se propone que los niños y niñas aprendan a disfrutar el gusto por la lectura y la escritura. Cococho es un personaje creado para incentivar, promover y fortalecer el gusto por la lectura en la niñez, en la juventud. Esa es la idea de haber creado a Cococho. Pero quién es realmente Cococho, quien fue sacado de uno de los productos típicos del Pacífico. Así lo presenta su creador y mentor. Cococho significa el coco del chontaduro. El chontaduro narra la historia de una familia que está muy preocupada. Esta familia vive en el Pacífico colombiano y está muy preocupada porque los niños, los jóvenes, no encuentran cómo inducirlos a la lectura. Entonces, Dios les concede ese algo o ese alguien que Él le recuerde a nuestros niños, que es a través de la lectura que nosotros adquirimos la mayoría de los conocimientos. Entonces, la palma del chontaduro decide, pues, incubar en el fruto de ella misma, es decir, embaraza al chontaduro y de esa forma se gesta la vida del coco del chontaduro. Cococho se vuelve un niño, se vuelve un adolescente y viene a contarle a todos los vallecaucanos, a todos los niños de Colombia que hay que estar leyendo, que se debe leer en la niñez, en la adolescencia, en la madurez y en la vejez. También debemos estar buscando la lectura, lo que a cada uno nos guste, pero que siempre debemos de leer. Es necesario consolidar en las mentes de los infantes el amor por los libros, con iniciativas propias, autóctonas y mostrarles que con cosas sencillas e imaginativas es posible lograr muchas metas. Esto, mala crianza de sus hijos, motivó a Gómez Díaz a entrar al mundo literario. Desde muy pequeño escribo cuento y poesía y la apatía por la lectura en mis hijos creó esa necesidad de decir, bueno, ¿cómo hago yo para que mis hijos al menos lean mis escritos? Entonces, cuando ya creé a Cococho, a través de esta herramienta que digo yo que se fue creada, pude lograr llegar a ellos. Ya les decía, mira, Cococho te invita a que te leas un cuento que papá escribió, o Cococho te invita a que leas una poesía que papá escribió. Entonces ya éramos como dos contra uno, dos entre comillas, porque era Cococho y yo le decíamos. Entonces ya cuando yo hablaba con ellos, les decía, vea, hijo, usted leyó lo que dijo Cococho. Entonces ya ellos le paraban más bolas a Cococho que a mí. El aporte de Cococho al hábito de la lectura es solo un granito de arena ante la falencia que hay en Colombia por este tema. Decimos que tenemos un problema social, porque la preocupación es del gobierno, de las instituciones educativas y de nosotros como padres de familia. Nuestros niños ya no buscan la lectura como tal. Entonces Cococho, este personaje, debemos de aprovecharlo para infundirle o inculcarle a nuestros niños el hábito por leer. Cococho, en compañía de Orlando, ya han dado a conocer dos cuentos infantiles. Y ya viene el próximo. El primer cuento de Cococho se llama Cococho y su razón de ser. Entonces como él cuenta la historia, pues cómo nace él, o por qué nace él y para qué nace Cococho. Entonces como ya sabemos que él nace para incentivar el hábito por leer, pues entonces ya crea el segundo cuento que es por qué vuelan los cucarrones. O sea, ya como quiere contar una historia totalmente diferente y ya se está trabajando sobre el tercer cuento. Con esta idea autóctona, fresca e infantil, Cococho ha recorrido parte del Valle del Cauca y otros departamentos. Hemos estado en varios municipios de acá del Valle del Cauca, en varios municipios del departamento de Caldas y en varios municipios del departamento de Córdoba. En diferentes universidades donde se le ha hablado pues a los estudiantes de comunicación social, como porque no tiene sentido que formemos escritores. Porque si usted escribe y no encuentra un lector, entonces no hay esa verdadera comunicación. Este pequeño personaje, sacado de la planta del Chontaduro, este jueves estuvo en la Ciudad Señora, recorriendo las instituciones educativas Académico, Gran Colombia y el Liceo Sueños y Fantasía, los cuales disfrutaron de los cuentos e historias de Cococho, tal como lo hicieron los pequeños del Liceo de los Niños. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.